Ya estamos en comunicación con Maximiliano Cortés. Nos va a estar contando del concurso Prendete. ¿Cómo estás, Maxi? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Hola, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, se viene la quinta edición. Hay mucha gente que dice Prendete. ¿A qué me tengo que prender? ¿De qué se trata, Maxi? Contanos. Hay que prenderse como las cuatro ediciones anteriores a la innovación. Prendete es un concurso de ideas innovadoras. Como decían bien ustedes, quinta edición. Nació con un enfoque local en Tandil el primer año, pero la verdad que rápidamente tomó un enfoque nacional. Y es un concurso de ideas donde se desarrollan y se premian las mejores ideas innovadoras. A ver, ¿a qué se apunta? ¿A qué se apunta? Porque la gente dice, ¿Ideas en materia de qué? ¿Qué tipo de idea tengo que tener? Ahí habría que definir. Bueno, para nosotros innovación es cualquier idea que traiga un beneficio. Beneficio es hacer algo más barato, hacer algo más rentable, hacer algo más rápido. Y lo que tratamos de premiar Emprendete son ideas, proyectos que traigan innovación y que después se puedan convertir en un negocio. ¿Beneficio propio, digamos, para el que la desarrolla o que recaiga en la comunidad? Sí, recaiga en la comunidad. Tiene un valor extra, por supuesto. Pero lo que nosotros buscamos es que de acá salgan proyectos que se conviertan en las próximas pymes de la ciudad o del país y que den empleo, que generen empleo de valor para nosotros, ¿no? Para todos los ciudadanos. Para que la gente se dé una idea, contanos, Maximiliano, ¿cuál fue la idea que salió ganadora o elegida en la edición anterior? ¿O en alguna otra edición? O en algunas otras ediciones hay ideas como el mamógrafo óptico que salió de la Universidad Unicent y que sigue avanzando mucho. Hubo riego inteligente para el sector del agro. Hubo aplicaciones que medían los cereales. Hubo aplicaciones, muchas basadas en tecnología, muchas otras también de ecología. Hubo aplicaciones para medir el ganado, la ubicación del ganado. Para hacer lo del sistema de riego, ya lo dije. Packaging ecológico. La verdad que tuvimos ideas variadas en las ediciones anteriores. Se han presentado más de 400 ideas en estas cuatro ediciones anteriores. ¡Qué bárbaro! Y además lo bueno es que además de presentarse, las preseleccionadas pasan por un esquema de capacitación y además se les asigna un mentor. Es un mentor, es un profesional, ya sea de la universidad o de la Cámara Empresaria o de CEPIT, que los acompaña en el desarrollo de su idea. Para convertir la idea en un posible negocio. Claro, esas ideas tienen que atenerse a ciertos requisitos. Digo, porque vos hablabas, por ejemplo, muchas ligadas a una cuestión, no sé, de desarrollo de software, bueno, hay distintas cuestiones específicas. Pero, por ejemplo, yo quiero que mi proyecto, o entiendo que mi proyecto es viable y cuando lo presento, ustedes dicen, no, la verdad que esto es un delirio, ¿no? Entonces, bueno, no queda preseleccionado. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos, Maxi? Los requisitos, primero que haya un equipo comprometido atrás, fundamental. Entonces, tiene que haber una idea y un equipo comprometido con esa idea. Segundo, como decíamos recién, que traiga un beneficio a la comunidad o al que lo genera, ¿sí? Y tercero, que en el mediano plazo, en el corto o mediano plazo, se pueda convertir en un negocio, por ende, en una empresa que genere empleo. ¿Sí? Entonces, es una idea que se convierta en negocio. ¿Qué pasa si esa idea ya está convertida en un negocio? Si ya está funcionando, a lo mejor no a toda máquina como quisiera esa persona que ideó eso, pero si ya la tiene en marcha, ¿puede participar? Si ya la tiene en marcha y lo que propone es una mejora o una evolución de esa idea, totalmente, puede participar y después estará en manos del jurado, ¿sí? Elegir porque todo esto, después de la capacitación que recién les comentaba, termina con un día en donde las preseleccionadas dan su pitch. ¿Qué quiere decir su pitch? En tres minutos tienen que explicar la idea, qué problema resuelve, ¿no? Y hacia dónde va orientado. Y después hay un jurado, que cada vez es más prestigioso, gracias a Dios el jurado que estamos teniendo, que elige las ideas ganadoras. Entonces, más allá de que la idea sea buena, lo que tiene que preocuparse el equipo es convencer a ese jurado de la manera que lo cuenta, ¿no? Claro. Es como cuando uno vende su producto. Y esa idea, más allá de llevarse el galardón, obviamente obtiene la posibilidad de ser financiada, de tener un primer impulso, también, bueno, esta cuestión de acompañamiento con un capital para realizarla. Sí, y acá el premio y al que todos quieren acceder es un viaje para las ideas ganadoras a Silicon Valley, una semana con agenda completa. Ah, qué bárbaro. Y recalcamos lo de la agenda completa porque es una semana muy intensa y muy interesante en donde visitamos fondos de inversión, startups de Silicon Valley, Silicon Valley para el que no conoce es el ecosistema de innovación y tecnología por excelencia, ¿no? Está ahí en la zona de San Francisco. Y en esa semana la verdad que es muy enriquecedora porque se ve todo tipo de empresas, fondos de inversión, startups, aceleradoras, y uno se viene con una agenda para seguir capitalizando después en el proceso del desarrollo de su idea. Y además de los contactos que se generan. Claro, por supuesto. Obviamente. Te llevas una agenda nutrida. Ah, ¿hasta cuándo hay tiempo para presentar y ver las bases? ¿Dónde nos nutrimos de información? Mañana a 11 de la mañana hacemos el lanzamiento oficial de esta quinta edición y ahí ya en nuestra página web que es prendete.co o prendete.com.ar, las dos, y en Facebook y en Instagram como concurso Prendete nos pueden encontrar. Ya se habilita el formulario y después, bueno, vamos en las redes, vamos a seguir tirando las fechas y novedades de la edición de este año. Pero este año viene renovado con fondos de inversión de Silicon Valley que ya nos apoyan, bueno, los sponsors de siempre como Global Ventures, Parabol, bueno, como organizadores la Cámara Empresaria, Unicen, Municipio de Tandil, Cepit, y Amazon, la prestigiosa empresa Amazon, este año también se suma como sponsor y promete ayudar a las gobernadoras de este concurso. Así que lo bueno para Tandil es que cada vez tenemos más apoyo nacional e internacional para seguir haciendo prendete. Totalmente, totalmente. Bueno, estaremos atentos entonces a lo que es la mañana a las 11, la presentación oficial. Vamos a hacer algo, Andrea. De acá para mañana, no, pero hay que desarrollarlo. No, no, pero tienen tiempo, tienen tiempo. Pero es que, ¿me vengan las 24 horas? ¿Vos decís? No, no, no vamos a pasar el filtro. No, no, pero la convocatoria queda abierta más de un mes, así que hay tiempo. Ah, bueno, bueno, bueno. Los servicios no están incluidos ahí. Claro, claro. No estarían, porque ya es personal. Si es un servicio innovador, sí. Es un servicio innovador. Podría ser. Ah, bueno. Ah, buenísimo. Hay que pensar, hay que pensar. Ahí está. Nos encantó, claro. Yo me lo noto. Sí, bueno, sí. Pero tenés que ofrecer una animación totalmente distinta a lo que se conoce, porque tiene de innovación, tiene poco un animador. Pero tenés que... Yo ahora te voy a dar unos tips. Yo ahora te voy a dar unos tips. Si vas a tener sorprender. Yo te voy a dar unos tips. Maxi, te agradecemos muchísimo. Nos presentamos con Andrés. Por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Muy amable. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muy bien. Maximiliano Cortés, uno de los organizadores de Prendete, este concurso de innovaciones. Vamos a recordar esto que nos decía Maximiliano. Bueno, si quieren más información, conocer las bases del concurso, que a partir de mañana va a estar habilitado, pueden ingresar a Concurso Prendete en Instagram y también en Facebook. De esta manera lo encuentran muy rápido. Así que, bueno, está muy bueno y esto da buenos contactos. Te juntás con otros y decís, Uy, mirá qué buena idea, yo le podría aportar esto a mi proyecto. Bueno, está muy bueno. Así que, muchísimas gracias.